Como invitada a Natalia López Morataya y la verdad que con el currículum tan impresionante, pues no sé muy en qué centrarme de todo, pero bueno, pues sobre todo decir que es catedrática en la universidad y es bióloga de formación en la Universidad de Granada, con el doctorado en la Universidad de Navarra y bueno, es profesora agregada de bioquímica, de biología molecular en la Universidad de Barcelona, catedrática de bioquímica y de biología molecular en la Universidad de Valencia y también pues es miembro del comité de bioética de España y bueno, pues con toda esta formación y con la situación actual que tenemos igual de no tener las ideas muy claras y con esta formación científica, pues hemos pensado en ella para que nos explique, nos ilumine y nos edifique en toda esta diálogo, discusión, conflicto, polémica actual respecto al tema de la transexualidad. Así que bueno, pues Natalia, muchísimas gracias lo primero también por atreverte a hablar de un tema que genera pues tanto lío y que estamos encantados y muy agradecidos de que nos ayudes. Gracias, estoy encantada. Bueno, pues le hemos titulado en un cuerpo equivocado y sabemos que la transsexualidad Describe la condición de una persona en que el sexo psicológico difiere del biológico. Las personas con este trastorno de identidad sufren de forma persistente por esta incongruencia y la mayoría muestra una angustia que se ha denominado diforia de género. Entonces, estoy hablando en términos generales, buscan un cambio de la anatomía sexual mediante un tratamiento de reasignación del sexo que consiste en la administración de hormonas cruzadas. Y a veces buscan además una cirugía de mutilación de la anatomía genital y el desarrollo artificial de una anatomía propia del sexo deseado. Entonces, la identidad personal, psicológica, incluye necesariamente la identidad biológica. Eso no puede estar separado. La separación es un problema que, como veremos, es un problema cerebral. Entonces, tenemos que la herencia genética nos viene dada por los cromosomas XX o XY en el varón y XX en la mujer. Y esto permite un cuerpo, un desarrollo corporal sexuado y también al mismo tiempo se desarrolla también el cerebro. Y hay también un desarrollo cerebral, sexuado. El cerebro tiene sexo. Y este conjunto biológico de identidad biológica, cuerpo y cerebro, nos permite definir la identidad biológica. Pero en las personas, porque tenemos unas relaciones interpersonales y, bueno, que nos permiten y, por tanto, arrastra, necesita una libertad, un conocimiento, etcétera, etcétera. Esa identidad personal da lugar a un cuerpo de mujer, a un cuerpo de varón, según de dónde ha partido. Y eso es fijo por la naturaleza, por la biología. Entonces, el sentido natural del sexo no es arbitrario. Corresponde, en principio, a todas las diferencias naturales con que los varones y mujeres se relacionan con la vida de naciente. Solo un cuerpo de mujer puede gestar y dar a luz y solo un cuerpo de varón puede engendrar en la mujer. La ideología de género que se está imponiendo, o sea, impuesto ya en muchos aspectos, presenta este trastorno como si fuera simplemente un desarrollo sexual diferente. O sea, no según el esquema que hemos trazado, que es el natural y determinado por la genética. Y hablan de un desarrollo sexual diferente, ¿no? De ahí han ido pasando paso a paso a un supuesto derecho a elegir qué es eso se desea porque uno lo sienta así. Claro, si partimos de la idea central de lo que es la ideología de género, es una construcción cultural que no tiene nada que ver con la biología. Bueno, no es el resultado causal del seso ni aparentemente fijo como es el seso, ¿no? Entonces, al separarlo a ser una construcción radicalmente independiente del seso, pues también el género está libre de ataduras. Así como consecuencia, pues puede haber un cuerpo femenino indiferente. Es decir, ser varón y masculino puede ser también, pues un cuerpo femenino con, bueno, se puede intercambiar todo en la teoría. Entonces, el marco en que se mueve la ideología de género es que la Organización Mundial de la Salud en el año 18 hizo en su manual de clasificación de enfermedades que ha entrado en vigor el año pasado en que se elimina la incongruencia de género del adulto y del niño de las enfermedades mentales y se incluye en las condiciones relacionadas con la salud sexual, ¿no? Y se llama discordancia simplemente, ¿no? Y, bueno, es importante tener esos términos claros porque no es una enfermedad mental, es un trastorno cerebral, como iremos viendo, pero no es simplemente el deseo o un género distinto del sexo biológico, ¿no? Entonces, me parece importante que nos pongamos en la perspectiva de los derechos de las personas transsexuales o transgénero. La ley no usa transsexual y transgénero continuamente y no se atreve a dar una definición, pero realmente existe esa diferencia. Una persona transsexual es la que tiene ese defecto, veremos, genético, que hace que tenga unas áreas del cerebro distorsionadas y de ahí viene la angustia, porque al percibir su cuerpo con rechazo, ¿no?, pues genera esa angustia. Mientras que el transgénero, en realidad, tal como lo usan, aunque no lo definan, el transgénero es el deseo, o sea, no tiene por qué haber un perfil genético concreto y simplemente desea ser o se siente lo contrario, ¿no? Entonces, me parece que es importante considerar el derecho que tiene toda persona a la información necesaria, transparente y completa, acerca de esa condición. Y iremos viendo como dos puntos, ¿no? El derecho al reconocimiento de la diversidad humana dentro de esta condición, ¿no? Porque además de la sentida, transgénero en ese sentido, ¿no?, la transsexualidad define también la condición de una persona cuyo sexo psicológico defiere del biológico más allá de lo que siente, ¿no? Hay una causa, ¿no? Y también el derecho a la información de los factores genéticos que están en el origen de esta predisposición, que origina la diforia de género, y sobre todo, también una información real, transparente, que no existe para nada, y la ley lo oculta, va ocultando todas las consecuencias del tratamiento de reasignación del sexo. En definitiva, algo que prohíbe la ley es un derecho que tiene toda persona a un diagnóstico, por una parte. La ley contempla fuera diagnóstico para nada, ¿no? Y también la información rigurosa que se va teniendo, tanto de ese trastorno cerebral, que ocurre cuando es un deseo, y, bueno, y toda la información sobre todo del tratamiento. Vemos un par de puntos fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son los presupuestos genéticos de la identidad personal, varón o mujer? Pues es muy claro, ¿no? La mujer tiene 2X, el varón tiene XI, están marcados aquí los cromosomas, y esos son determinantes, o sea, 2X o XI, es determinante del sexo, ¿no? El cromosoma Y es un cromosoma pequeño, con muy poca información, le solemos llamar un desierto genético, ¿no? Y es el que dirige el patrón de la masculinidad, mientras que la doble dosis de X dirige el patrón de la feminidad. Bueno, la naturaleza no confía solo a este par de cromosomas sexuales, el sexo, sino que hay algunos componentes esenciales en el desarrollo sexual, corporal y cerebral, que se encuentran en otros cromosomas. Bien, en definitiva, el sexo viene determinado por los genes que hay en esos diferentes, en esos par de cromosomas, y estos ponen en marcha la producción de hormonas a la dosis que corresponden a cada sexo, ¿no? Entonces, por tanto, la causa esencial de las diferencias corporales y cerebrales son las hormonas sexuales. Estrógenos y andrógenos. Entonces, partimos del sexo cromosómico. Esto produce durante el desarrollo fetal una gónada indiferenciada que rápidamente se convierte, según las hormonas propias de la condición masculina o femenina, van a pasar al testículo y ovario. El testículo producirá tetosterona, el ovario y el estrógeno, y el sexo cerebral, que depende de estas hormonas, tiene un trazado general distinto en el hombre y en la mujer. En el hombre es, en cada uno de los hemisferios del hecho izquierdo del cerebro, tienen las conexiones fundamentales, las tienen dentro en un hemisferio o en otro. Mientras que en la mujer hay conexiones entre los dos hemisferios que son muy escasas en los hombres. Entonces, el cerebro difiere en su constitución básica, en hombre y mujer, lo mismo que difiere en el cuerpo. Entonces, nos centramos en primer lugar en qué factores genéticos están en el origen de la transsexualidad. Y vamos a ver cómo está ligada al perfil que hay de los receptores hormonales. Vamos a ver. Un receptor hormonal es una proteína que engancha la hormona y la lleva al núcleo de la célula donde regula qué genes se van a activar y cuáles se van a silenciar. Lógicamente, los receptores de estrógenos tienen una estructura diferente y un receptor diferente que la testosterona y el receptor de andrógenos. Y la formación de estas hormonas y de sus receptores está en la base del cuerpo femenino y del cuerpo masculino. De hecho, todos los intentos de cambiar, de reasignar el seso, pasan necesariamente por un tratamiento hormonal cruzado, porque son las hormonas las que dirigen la configuración del cerebro y la configuración del cuerpo. Bien. Entonces, un equipo español ha ido estudiando qué pasa con la genética en personas que son transsexuales. Es decir, que, bueno, como veremos, lo que tienen es un perfil genético, unas formas de los distintos receptores que dan lugar a ese perfil genético. No hay un gen trans, o sea, eso no existe, sino que determinadas combinaciones de estos genes conllevan un mayor riesgo de disforia de género. Y son, bueno, pues en el filotipo una mujer que quiere pasar a hombre tiene un perfil genético en que el receptor de estrógenos tipo B pues es más largo que el normal. Y el hombre que quiere pasar a mujer hace que el enzima que une los andrógenos es más largo de lo normal y sin embargo el B beta es también más corto a diferencia de este largo y distinto del universal, del característico, del frecuente, ¿no? El más frecuente. Entonces tenemos no un gen sino una combinación de formas de un mismo gen que eso existe porque existen varias copias y tienen distintas capacidades estos receptores de tomar las hormonas menor capacidad de tomar las hormonas poderlas llevar al interior de la célula y que ahí guíen la expresión de los distintos genes. Por tanto, existe una causa genética de múltiples factores y por eso un efecto menos intenso en un cerebro que está en formación como es el infantil, ¿no? Pues es la razón de que esa transsexualidad sea siempre transitoria porque el cerebro se va acoplando y es más permanente en el adulto. Primer punto, hay una causa genética. Segundo punto, ¿qué es lo que origina ese intento sufrimiento de la diforia de género? Pues bien, hemos visto que hay una combinación genética que modifica la acción de las hormonas en el cerebro y generan un cambio, una modificación cerebral que consiste en que se distorsiona una red de conexiones neuronales. ¿Qué red es esa? Pues la que percibe el propio cuerpo. Entonces, en controles, esa red pues tiene un nodo aquí y este segundo nodo y hace que tenga estas conexiones con distintas neuronas del cerebro. Sin embargo, las personas que son transsexuales no tan géneros sino simplemente transsexuales vemos, por ejemplo, cómo esto está distorsionado. Hay unas distintas conexiones neuronales desde ese mismo punto, lo mismo ocurre desde este punto del nodo 1 y lo mismo ocurre con el nodo 2, con esos dos puntos, pues también aquí vemos muchas más conexiones, una distorsión de esa red en personas que tienen que son transsexuales, es decir, que tienen esa carga genética concreta, ¿no? Entonces, al distorsionarse la red por la que percibimos en nuestro propio cuerpo pues hace que se perciban con rechazo las características sexuadas y de ahí el deseo de poseer un cuerpo del sexo deseado, es decir, que hay un rechazo del propio cuerpo, eso es una alteración cerebral grave, fuerte, que hace que estas personas tengan esa angustia de, puesto que hay un rechazo de su propio cuerpo, de las partes sexuadas de su cuerpo, se parece en cierta medida, solo en cierta medida, ¿no? a la anoresia nerviosa, es decir, que también por una causa genética en la anoresia está distorsionado la percepción del volumen del cuerpo, del tamaño del cuerpo, aquí es mucho más grave, bueno, graves son los dos, pero porque lo que hay es un rechazo total a sus partes sexuadas y por eso quieren cambiarlas. Entonces, la conclusión que sacamos es que es que la transversalidad no afecta al cuerpo sino al cerebro, esto es importante. Entonces, el tratamiento continuado con las hormonas sexuales contrarias a sus sexos va cambiando los caracteres secundarios, pues, en los hombres se desarrolla una mama y con esos cambios de caracteres por las hormonas que se le dan disminuyó temporalmente la disforia porque hay un menor rechazo o una mayor satisfacción como lo queramos ver del propio cuerpo, pero la alteración sigue ahí, ¿no? y bueno, necesitaría por supuesto si se quisiera cambiar o no se quiere cambiar una hormonación permanente que tiene muchas consecuencias, ¿no? La política sanitaria dice la ley que sea respetuosa con las personas transsexuales y no trate directa o indirectamente la realidad como una patología. Bueno, si tú le quitas no es una enfermedad mental pero sí es una patología cerebral si le quitas eso, si esto está prohibido de ahí no tiene sentido además si no es una patología que tenga un tratamiento médico endocrino y de cirugía, ¿no? Tiene que haber una visión despastologizada dice la ley y los profesionales de la salud realizarán el acompañamiento el acompañamiento que necesite para acoger su propia identidad sexual la cambiada, ¿no? Por otra parte se carga toda libertad profesional de investigación de cátedra, etcétera, está prohibido investigar estos temas y además bueno, pues está lesionando el derecho a que se conozca y se pueda trabajar por supuesto no se puede hablar la cátedra no puede ser libre y no se puede tratar como si fuera lo que es una alteración cerebral entonces vamos a los derechos que decíamos antes hay un derecho al reconocimiento de la diversidad humana de esta condición no es lo mismo ser transsexual que ser transgénero y porque insisto el término transsexual implica la existencia de esa alteración de la red de percepción del cuerpo del cerebro y el término transgénero implica el sentimiento y fuerte deseo de poseer un cuerpo que se corresponde con lo que se desea con lo que se siente y por otra parte hay como ahora veremos un fuerte contagio social entonces al ser cuestiones distintas aquí hay una alteración de la red aquí hay un deseo y aquí hay un contagio social que hace que se busque este tratamiento pues porque hay como ahora veremos una alteración psiquiátrica distinta que nos ha superado y se toma entonces bueno ahora lo vemos entonces el derecho a que el conocimiento de que hay tres cosas distintas en el mismo paquete hace muy necesario que el diagnóstico deba ir más allá de lo que dice la ley que es la confirmación de que existe el deseo de cambiar por sentir angustia pero esta angustia puede venir de cosas muy distintas a esta y habría que averiguar si hay o no un trastorno mental de otro tipo que produzca esa angustia y que se busque entonces la hormonación y de todas formas no se atiende a la causa de la disforia entonces está lesionado por completo el derecho a un diagnóstico que no se no permite la ley que se haga entonces vamos a ver un trabajo que muy importante que ha denominado ese tipo que yo he denominado antes de contagio social es la disforia de género de inicio rápido es decir ahí aparece durante la pubertad incluso después de terminar y los padres de los chicos con los que se ha hecho este trabajo indican un contagio social ¿por qué? porque ocurre en el contexto de pertenecer a un grupo de amigos donde uno o todos se han convertido en disfóricos de género de entrada ¿no? y se han identificado como transgénero en el mismo momento en el mismo periodo y además los padres reflejan que sus hijos pues utilizaron mucho las redes sociales e internet en la divulgación de una identidad transgénero es decir se empaparon de de la ideología de género que está detrás el trasfondo de este trastorno entonces al analizar a los chicos chicos y chicas expresaron todo que tenían una fuerte emoción negativa todos ellos presentaron un historial de dificultad para manejar las emociones y un daño psicológico la mayoría de ellos por experiencias sexuales traumáticas es decir hay otro tipo de trastorno un trastorno mental fuerte porque hay una emoción negativa y bueno coincide en gran medida con que los chicos hayan tenido experiencias sexuales traumáticas entonces ¿qué ocurre? estas personas que con un diagnóstico no se denominarían transgénero ni se les introduciría ese tratamiento pero sin diagnóstico si ellos dicen que son así que sienten así pues inmediatamente se les puede dar el tratamiento entonces muchas veces estas personas con estas experiencias traumáticas pues buscan el alcohol las drogas autolesionarse para tener una distracción fuerte que les distrae de esa experiencia emocional tan dolorosa entonces si se les trata con una hormonación no digamos nada si avanzan hacia la cirugía se les está creando un problema muy fuerte muy fuerte con ese tratamiento y sin embargo porque no hay diagnóstico no sacude a la causa al intento de desbloquear esa memoria emocional o los distintos sistemas que hay para evitar que sientan ese dolor esa angustia por experiencias sexuales traumáticas entonces el derecho a la información el otro derecho del que hemos hablado a la información del tratamiento de reasignación de sexo tiene que ser tendría que ser transparente porque hay cuestiones que son reversibles y otras que no son reversibles cuando avanza el tratamiento hemos dicho antes que inicialmente solo un poco de hormonación le baja la tensión pero la tensión psíquica quiero decir pero bueno pues hay que ver qué ocurre entonces hemos dicho que el tratamiento de reafirmación de sexo consiste en una administración de hormonas cruzadas de por vida y una a veces se acompaña de una cirugía irreversible son dos procesos separados de mutilación de la anatomía genital esto que comentaba pues hay una mayor con las hormonas e identificación aparentemente y en un tiempo breve parece que disminuye la angustia y sin embargo simplemente las hormonas están teniendo como consecuencia y debería de comunicárseles por una parte están condenados a ser a tener otro problema que es homosexual si una mujer se cambia a hombre pues se relaciona con una mujer y es mujer o sea mujer o al contrario si un hombre se convierte en mujer busca una compañía masculina una compañía sexual masculina y entonces hay una homosexualidad real porque sientan o no sientan son lo que son y no bueno y no lo que se les ha producido por el tratamiento por otra parte hay una infertilidad esto deben de saberlo porque en principio es irreversible es decir el tratamiento con hormonas hace que los gametos no se produzcan que pues no puedan incluso si se produjeran no tienen salida vamos del ovario o del testículo puesto que se produce esa mutilación pero en cualquier caso simplemente las hormonas las hacen infértiles entonces la ley permite o sea aconseja acudir a las técnicas de reproducción asistida y como un derecho reproductivo de la es decir sean lo que sea y cambiándose el sexo pues tienen dice la ley un derecho reproductivo de las personas transsexuales entonces es acudir a la fecundación in vitro entonces en Alemania aquí la ley no dice nada pero se asina la paternidad a la persona trans hombre o mujer que aporta el espermio o sea el hombre que aporta y se le asigna la paternidad y a la mujer aunque sea trans a hombre la que aporta el óvulo gesta y da a luz bueno solo se requiere que la documentación legal haya cambiado el sexo y el nombre y la ley española no considera esta cuestión con lo cual por fecundación in vitro pues hemos visto pues una mujer convertida en hombre con bigote con un cuerpo más de hombre que sin embargo se queda embarazada por bueno por fecundación in vitro puede desarrollar un hijo ¿no? y claro hay que pensar también bueno en los en esos en esas criaturas y sus compañeros y tal que de pronto su padre el que está embarazado ¿no? es bastante traumático todo este tipo de cosas para para la infancia vamos la juventud y la madurez bien los bebés pues tienen riesgo de sufrir cáncer dependientes de hormonas de hecho se ha visto que hay un aumento del riesgo de cáncer de mama en hombres que se han pasado a a mujer menor que la frecuencia de este cáncer en mujeres que salta ¿no? y a veces también si la próstata no no fue estirpada en mujeres que en hombres que ha pasado a mujeres o sea en mujeres trans pues el cáncer de próstata también existe porque ahí está ¿no? después hay riesgo de sufrir isquemia infartos por qué las hormonas actúan ¿no? y hay muchos por lo tanto el diagnóstico un diagnóstico bien hecho también tendría que analizar la historia familiar o sea el riesgo familiar que hay ya de estas infartos isquemia etc ¿no? para tratarlos adecuadamente ¿no? y lógicamente si se añaden las intervenciones quirúrgicas no solamente son las hormonas pues se produce una impotencia sexual es decir no puede haber en un contacto sexuado los nervios no están preparados para poder sentir ¿no? a ver no sé qué me ha pasado ahora bien entonces la ley ha bajado a 16 años la edad de decisión ¿no? entonces hay niños y jóvenes ¿no? antes de los 16 años la aplicación del tratamiento de reafirmación implica una serie de decisiones al principio puede ser reversible pero después se hacen irreversibles al principio hay el niño solamente tiene o el jovencito solamente tiene que que decir que quiere que se siente lo contrario ¿no? y entonces inmediatamente se toma la decisión de eliminar la pubertad o sea que no se desarrolle con las hormonas sexuales evitando que se produzcan al eliminar la pubertad con esto cuando llegan a 12 13 años 12 más bien en algunos casos 11 que empieza la pubertad antes le han bloqueado las hormonas que ponen en marcha la pubertad es decir la liberación fuerte de las hormonas sexuales femeninas o masculinas en cada caso ¿no? y entonces pueden empezar una vez que se ha eliminado la pubertad no tienen las hormonas que les corresponden se les da las contrarias ¿no? esto se va haciendo irreversible porque va cambiando muchas cosas que todavía no están maduras en ese cuerpo y en ese cerebro y al final puede haber la decisión de la de la cirugía que pueden tomarla a partir de los 16 he ido cambiando y ya al final no sé si ha permanecido los 18 creo que no que sea denominado los 16 bueno que sea entonces la eliminación de la pubertad no es una tontería es decir que impide realmente el desarrollo corporal el crecimiento y daña algunos órganos con lo cual empezar aquí a eliminar la pubertad cuando tiene unos 12 años alrededor de 11 o 12 años con estos problemas pues es muy fuerte pero solo eliminando la pubertad no hay hormonas propias y entonces se les pueden dar las contrarias la ley dice que será el propio el propio menor quien otorgue el consentimiento si está emancipado o es mayor de 16 años ya puede entonces si el menor no fuera capaz intelectual o emocionalmente de comprender el alcance que tiene ese tratamiento pues menor de 16 años el consentimiento hay un representante legal entre el menor después de haber escuchado su opinión los padres no pueden ser ese representante y aunque los padres se negaran si los padres se negaran a que empiece el tratamiento hay una denuncia o sea están castigados si no están de acuerdo con que su hijo de esa edad ponga empiece un tratamiento tan invasivo tan irreversible tan fuerte tan destrozante del cuerpo y del cerebro por eso el diagnóstico que se hace que simplemente la opinión del menor o del adulto da igual en algún caso con un representante legal pero lo asume él en principio tienen que ver lo que él quiere pues carece de rigor si solamente el médico tiene que ratificar que el menor quiere ser un chico quiere ser chica y a la inversa o a la inversa ¿no? y además ponen como razón el que no se atreven a cuestionar ese diagnóstico que dice el propio niño o sea que no es un diagnóstico porque se puede autolesionar o de hecho las distintas fundaciones que inmediatamente cogen a los padres para decirle que su hijo lo va a suicidar y etcétera etcétera porque la ley asume que es el adolescente quien realmente sabe cuál es su verdadero género entonces es imposible que comprenda y asimile todo lo que la información de su futuro ¿no? y va a pagar unas consecuencias a lo largo de toda su vida y a partir de determinados pasos pues son irreversibles por tanto hay un fallo serio del derecho a un consentimiento informado no hay una información que permita dar el consentimiento eso es muy grave legalmente también pero bueno la ley lo oculta ese consentimiento informado entonces podemos decir como conclusiones uno que hay una causa genética de los que son transexuales que son como hemos visto las formas y sus formas de receptores de las hormonas después que la transexualidad no afecta al cuerpo sino al cerebro que la diforia se debe a una alteración de la red de percepción del propio cuerpo con esa distorsión hace que rechacen con angustia sus partes asesuadas por tanto está fallando el derecho al diagnóstico que es un derecho que tienen estas personas y que debe ir más allá de que simplemente confirmar que existe ese deseo de cambiar falla también el derecho a la información de las consecuencias reversibles e irreversibles de ese tratamiento y los padres de menores tendrían que tener derecho a una información transparente y bueno asumen las consecuencias de no tenerlo bueno esto yo lo he enfocado así porque me parece que con independencia de todos los disparates que dice la ley lo que está claro es que con esta ley y estos tratamientos y esta forma de trabajar pues se están concursando muchos derechos que tienen todas las personas el diagnóstico la información y también los padres de menores a una información transparente bueno yo me callo y si queréis preguntas o puedo cerrar aquí dejo ya de compartir muchas gracias muchas gracias lo primero y tenemos algunas preguntillas también que me han escrito y me han ido haciendo esta es mía pero yo me pregunto la comunidad científica los médicos que están atendiendo estos casos como que herramientas tienen porque como si es una disforia si efectivamente el diagnóstico es el de disforia que tratamiento hay algún tratamiento aparte de la propuesta de un cambio de sexo que herramientas tienen los médicos en estos casos vamos a ver estos casos van siempre a un equipo que hay en todos los centros sanitarios de endocrinólogos cirujanos y psicólogos y ellos ya van directamente se van a ese grupo y ya les enfocan así ellos no tienen más relaciones esto no se me queda bien bueno ahora peor bueno entonces estos ya entran por esa vía ahora recientemente con estos últimos pasos porque hemos alcanzado ya la segunda reforma de la ley que es la última que se ha aprobado y ahí ante los menores los por ejemplo los pediatras y distintas corporaciones han dicho que es un disparate y con un rechazo ellos no lo hacen porque el que ya entra por esta vía va directamente al grupo de que ya le impone el tratamiento que hemos que hemos visto entonces varias asociaciones entonces me parece que la única modificación que hizo en ese momento hace unas semanas o un mes fue que hubiera un representante legal ante el niño que no puede pero ya está o sea es decir que se ha discutido mucho entre los 16 y 18 porque a los 16 está todavía el cerebro muy en formación a las 18 puede que ya lo tengan más estructurado y afecte menos por tanto pero bueno yo creo que también han empezado a hablar para mí un poco tarde por esas asociaciones de médicos en distintas especialidades porque llevamos mucho tiempo con este tema cuando has dicho que cuando hablamos de la disforia de género no es una enfermedad mental pero es una patología para los que hay una patología cerebral es que lo mental y lo cerebral es en principio es lo mismo es decir una patología más cerebral quiere decir que hay una alteración en el cerebro que produce disforia pero no es lo mismo que una depresión es que de enfermedades ya no se habla se habla de trastornos mentales y esto es cerebral y por ejemplo cosas que he oído y la verdad es que no sé ni contestar he oído a veces comentarios que dicen que es algo así similar como por ejemplo una persona que puede sufrir de una anorexia y es que se mira en el espejo y no reconoce su cuerpo tal cual es en verdad ¿es simil es correcto o no tiene nada que ver? es correcto en el sentido de que hay una distorsión del cuerpo las personas que tienen anorexia lo que hacen es que les produce una angustia porque se ven gordas en definitiva hay dicho que es similar en algún sentido porque son trastornos de la percepción del propio cuerpo y aquí la percepción del propio cuerpo rechaza las partes sexuadas o sea volumen y en realidad cerebralmente o sea de las alteraciones cerebrales van a la percepción del cuerpo la misma red aunque son distintas y también distintas las causas genéticas pero bueno puede haber entonces lo que hay que tratar es la angustia y eso sí que se trata psiquiátricamente y averiguando además si viene de ahí o hay otras causas eso necesita un diagnóstico que es lo que prohíbe la ley entonces lógicamente incluso se sabe y se ha intentado no sé no sé cómo va esos trabajos pero ahora pero avanzaron en su momento el cerebro es muy plástico entonces con entrenamientos se puede tratar de modificar esas estructuras cerebrales ya está distorsionada bueno pues vamos a intentar que vuelva su ser pero fundamentalmente lo que hay que tratar es la disforia esa angustia y esa angustia tiene un tratamiento psiquiátrico como cualquier angustia producida por otras causas de ahí debe ser muy fuerte porque en tener ese asco que es lo que manifiesta a sus partes sexuadas es mucho más fuerte que el volumen aunque las consecuencias de la anoresia pues la inanición lleva a la muerte en muchos casos aquí no ¿qué recomendaría a unos padres que se encuentran en una situación que su hijo pues de una temprana edad ¿no? ¿a dónde acudir? porque si si vas a un comité directamente lo que te van a plantear es esa solución ¿qué herramientas puede tener una familia en esa situación? Bueno si es muy pequeño puede que transsexuales son muy pocos son más bien transgénero o contagio ¿no? han visto en su centro educativo que la niña ahora va con un uniforme de niño o al revés ¿no? y que han obligado por ley a los centros a ponerles unos padres ¿no? que coincidan con lo que lo que son pero con las chicas o sea un chico trans ¿no? sí pues va a le ponen un uniforme de chica que quiere ser chica va a los paños de chicas pero le tienen que preparar uno para chicos o sea esto está obligado y está obligado también por ley a que al llegar al centro educativo les pregunten qué quieren ser con cinco añitos y ya vayan entonces hay mucho por parte de las asociaciones de padres y de los centros claro es que se juegan el ser concertados o no pero ahí tienen que buscar formas yo diría que no hagan esa pregunta nunca y no fomenten porque claro yo he visto en Suecia llevar grupos de niños o de niñas de colegios a un parque y decirle elige lo que quieres ser de ahí ¿no? esto es lo que hay que cortar de entrada ¿no? y bueno ahí hay una responsabilidad de los centros y de los padres de evitar que el niño tenga ese contagio y quiera ser porque le ha gustado más ahí y que haya un diagnóstico de si realmente es tran porque han existido aunque la mayoría un porcentaje altísimo mayor del 90% de los niños que tienen ese sentimiento al pasar la adolescencia con sus propias hormonas se acaba el tema no persiste en el adulto distinto puede ser más persistente ¿no? entonces ahí hay mucho yo pienso que de información del boca a boca entre padres con los centros y tal para evitar es mucho más fuerte más fuerte que les amenacen con quitarle el concierto y demás que habrá distintas formas de hacerlo aparentemente pues si hay que cambiar los baños se cambia pero no pero no aceptar de entrada y empeñarse en un diagnóstico entonces un psiquiatra tiene que ver si eso es persistente si realmente es un tran también se le puede hacer un análisis genético que bueno en pista en que hay una base genética ¿no? los que son verdaderamente pero ahora mismo lo que tenemos es un contagio social por todas las características y todas las situaciones que están implantándose con esta ley que llevamos ya esta es la segunda reforma terminada llevamos unos cuantos años con ella ¿no? y en los centros yo creo que ahí tiene que haber una rebeldía inteligente para que no sean castigados pero negarse y llevar al niño a un psiquiatra no a estos grupos y que determine si eso es un simple deseo o realmente el niño está sufriendo porque realmente es trans que algunos lo son y entonces curarle la diforia como se cura no sé la tristeza de bueno me extiendo mucho hay que aclarar bien que me han llegado varias preguntas no sé si es un salto de tema pero me han preguntado por el tema de la homosexualidad si tiene algo pareja es totalmente distinto y no la homosexualidad es una predisposición genética la homosexualidad la homosexualidad entre chicos entre varones tiene un fuerte componente genético que hace que sientan esa atracción hacia las personas de su mismo sexo pero eso como siempre ha pasado pues se puede educar se puede y los que son muy fuertemente porque hay varias causas genéticas que se pueden juntar entonces los que son verdaderamente pues sufren pero bueno quizás más pero lo mismo que una persona si se enamora del marido de su hermana por decirlo de alguna forma pues se tiene que aguantar y sufrir ese amor imposible pues vamos diciéndolo mal y pronto en ese sentido la cuestión está y esto me parece importante que se difunda que lo que daña al cerebro y les hace ya de forma permanente es la práctica si no hay práctica eso se queda en una atracción por la que se sufre porque tiene una atracción hacia los hombres pero bueno no hay más en ese sentido desde un punto de vista médico sin embargo estudiando los cerebros de personas con práctica homosexual están realmente desmasculinizados porque la homosexualidad femenina es muy distinta y hay muchos grados también eso es claro hay factores que es el receptor de andrógenos que tiene una forma débil un receptor de los que hemos visto en el caso de la transsexualidad hay también un perfil de variantes genéticas hay un perfil genético con distintos componentes que se pueden sumar o sea es fundamentalmente el receptor de andrógenos el perfil de variantes genéticas que afectan a la producción de hormonas sexuales y la exposición a estrógenos de la madre durante la gestación si se suman las tres cosas que puede pasar pues realmente esa persona es homosexual y sufre de ahí ahora la práctica si dan el paso como se les anima tanto salgo del armario etcétera etcétera pues lógicamente entonces la práctica va cambiando el cerebro y entonces ya el olor cuerpo de la otra persona etcétera tiene siempre una desmasculinización se parece más no que sean femeninos son pocos masculinos en ese sentido y eso ya es producto de la de la práctica con lo cual esto tienen que saberlo antes y bueno hay muchas causas también psicológicas por parte de los chicos del padre etcétera sin embargo la sexualidad las mujeres son bisexuales siempre no hay una lesbiana pura que eso tenga atracción por mujeres y se sabe que la inmensa mayoría un porcentaje alto por no decir todas porque siempre se escapará alguna en algún caso son mujeres que pueden estar casadas y tener hijos etcétera y que han tenido o bien en la infancia un abuso sexual familiar que no han podido sacar fuera y desbloquear la memoria emocional precisamente porque hay síndrome de estocolmo con el abusador que si es muy cercano a la familia pues se queda ahí bloqueado dentro entonces luego eso puede producir un rechazo general a los hombres y a su vez puede coincidir también esto o solo un marido muy abusivo entonces empiezan a sentir asco al hombre y buscan en otra mujer generalmente mucho más joven a la que le pagan sus estudios o lo que sea que abandonan su familia muchas veces que tiene una ternura en esas relaciones sexuales que no tiene que no encuentra en los hombres es un problema muy distinto y hay mucha no hay prácticamente causa genética como en los varones sino que perfil débil que puede también coincidir pero son factores de experiencias traumáticas lo que lo que generalmente ocurre y bueno pues esto también cuando empieza la adolescencia que es cuando más se manifiesta estas cuestiones ¿no? pues es muy distinto decirle a un chico que bueno que que va a ser muy atractivo para las mujeres porque es muy creativo muy artista es decir que son condiciones que se refieren precisamente a ese receptor que produce que hace que utilice menos testosterona que de lo normal ¿no? entonces por eso también suelen ser más más estilizados más o sea menos musculosos podemos decir ¿no? bueno entonces es muy distinto decirle eso que decir sal del armario y prueba con el líder de tu clase que es el que te parece más varón ¿no? entonces si empieza eso termina mal una vez que hay una experiencia una práctica sexual más o menos frecuente el cerebro ya va haciendo que que los estímulos sexuales propios de la mujer ¿no? su cerebro sea el que procesa vale yo creo que ya con la última que me escriben pues me escribe una madre también preguntando un poco con la juventud con todo el bombardeo de la ideología ¿qué consejos darías para una familia cómo gestionar pues esta situación? hablar mucho ser muy transparente con los hijos hablar mucho mostrarles las cosas que que ocurren es un problema de educación no la van a recibir en muchos centros desde luego entre sus amigotes y demás o amigotas no está de moda y en ese sentido entonces la claridad desde desde pequeños ahora ya porque que empiezan ya con cinco años empiezan a decir que que les gustaría ser lo contrario ¿no? o que sí la homosexualidad y quizás ocurra un poco después pues nada Natalia pero bueno estos son modas entonces hay que hay que hacer que que sepan las verdades la información y mucho yo creo también los padres de grupos de amigos muchas veces del mismo colegio o del mismo centro educativo lo que sea ¿no? el poder hablar con claridad con no digo con todos con uno con uno pero sabiendo los padres por dónde van sus hijos porque lo que es claro es que hay un contagio social fuertísimo entonces salir al paso antes ¿no? y ver también cuando un chico tiene alguna de esas empieza con esa problemática ¿no? ¿qué le ha pasado? porque muchas veces están eso ocultando y buscando por ahí una salida ¿no? a unas experiencias dolorosas traumáticas etcétera ¿no? hay que conocerles por dentro y llegar a tiempo que ahora hay que empezar a los cinco años para llegar a tiempo bueno bueno Natalia pues mil millones de días muchas gracias de conoceros muy bien gracias vale adiós